Bueno, ya cayó otro. Señoras y señores, Carlos Correa, uno de los agentes libres más importantes que había en esta temporada muerta, acaba de firmar con los gigantes de San Francisco. ¿Qué tal? Les habla Igor Campos, bienvenidos a un nuevo video de SparkPol. Y bueno, vamos a hablar acerca de este nuevo contrato que vaya a movimiento de los Giants, ¿no? Bueno, San Francisco hay que recordar que tiene, o bueno, ahora tal vez tenía, a Brandon Crawford, ¿no? Como su shortstop principal. Pero si vemos la comparativa entre Correa y Brandon Crawford, pues realmente no creo que fuera tan necesaria la contratación porque Brandon Crawford me parece que es un jugador bastante decente. Viene de un 2022 bastante malito, eso sí. Pero me parece un shortstop bastante bueno. Por lo tanto, no veo tan necesaria esta contratación. Bueno, el contrato es por 13 años y 350 millones para Carlos Correa. Es un contrato enorme, es un contrato larguísimo, es un contrato de mucho dinero, pero sí es... Por otra parte se entiende, ¿no? O sea, digo, Correa tiene 28 años, Carlos Correa. Entonces, pues sí, es un compromiso a largo plazo. El contrato, digo, lo lógico. No he checado los detalles, no se han publicado los detalles del contrato. Pero todo parece indicar que es un contrato de estos top heavy, ¿no? Que la mayor parte del dinero se entrega en los primeros años, que es cuando Correa se espera que sea más productivo, ¿no? Porque es un contrato muy largo. Entonces... El promedio es de 26.92 millones al año. Es... O sea, es que... El contrato parece que es más dinero. Ya que lo ves con el dinero al año, es un poco menos dinero del que parecería, ¿no? No son 30 millones al año. En fin. Vamos con los números de Carlos Correa. En el 2022 jugó 136 partidos. Para variar, un jugador consistente. Fuegó 22 cuadrangulares. Produjo 64 carreras. Que dirán, eso está bajito y no sé qué. Pero bueno, son carreras producidas. O tampoco es como la estadística... No es como que las carreras producidas no sean la estadística más irrelevante que hay en... En la ofensiva, ¿no? Son como... Bueno, no al nivel, pero sí son más o menos con los victorios de los pitchers. En fin. 3.39 en promedio de bateo por pelotas puestas en juego. Que fue su mejor cifra desde el 2017. Y tuvo 140 carreras creadas pesadas ajustadas. Esto quiere decir que fue 40% más productivo que el promedio de la liga. Es su mejor cifra desde el 2019. También, un dato curioso que encontré viendo las estadísticas de Correa. Es que de sus 152 hits en el 2022, 105 fueron sencillos. Entonces, máquina de sencillos, Carlos Correa. También bateó para 2.91, que fue el mejor promedio de su carrera. Y tuvo F.O.R. de 4.4. Está bastante bien. La verdad es una temporada muy respetable. De parte del parador en corto de los... Bueno, antes de los mellizos de Minnesota. Ahora de los gigantes de San Francisco. Según, por supuesto, lo que reportó Mark Feintzand. ¿Qué pasa con este tema de Correa? A ver. El shortstop titular de los Giants era Brandon Crawford. Que yo creo que ya no lo va a hacer. Porque si comparamos. Más después de la temporada que tuvo Brandon Crawford. Que fue una temporada bastante, bastante malita. La verdad, la temporada de Brandon Crawford fue bastante mala. Con San Francisco. Y yo creo que ahí es donde Carlos Correa puede sacarle la posición. A Brandon Crawford. Crawford jugó 118 partidos en el 2022. Pegó apenas 9 cuadrangulares. Que fue su peor cifra desde el 2013. De hecho, ahí tienen una tabla comparativa entre Correa y Brandon Crawford. Peor desde el 2013. También produjo apenas 52 carreras. Su peor desde el 2013. Tuvo 87 de carreras que las pesaron ajustadas. Y 2 de FWR. La verdad, o sea. Carlos Correa le está sacando 2.4 victorias. Según Fangraphs. A Brandon Crawford. Es una contratación importante para los Giants. Es el jugador que querían. Bueno para sus fans después de la salida de Carlos Rodón. Y pues bueno. Esperemos que le vaya muy bien. Carlos Correa además es un jugador que tiene muchas capacidades de liderazgo. Es un tipo con mucha personalidad. Que eso a veces no le gusta mucho a la gente. Por eso hay mucha gente que no lo quiere. Yo les digo. En lo personal. Le tengo muchísimo respeto a Carlos Correa. Por. Por. Como se puede cargar a un equipo. Y lo clutch que es. Y todo lo que ha demostrado en su carrera. Me parece un jugadorazo. Y pues bueno. Esperemos que le vaya muy bien. Ahora con San Francisco. Lo abuchare. Lo abuch. Abuche. Bueno lo van a abuchar. Lo van a abuchar. A lo bestia. Cada vez que visite Los Ángeles. Y. Pero bueno. Sabemos que a él. Le encanta eso. En fin. Que opinas del contrato de Carlos Correa. Déjame en los comentarios. Y. No olvides dejar un like. Checar los otros videos. Si no estás suscrito. Suscríbete. Sígueme en Twitter. Como Sparkball. Y. En Instagram. Como Sigur CPM. Pero bueno. Hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Y nosotros nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.